Era monje y abad del monasterio agustino de la ciudad checa de Borno. Pero es más conocido por sus experimentos con guisantes. Gregor Mendel fue el fundador de la genética y descubridor de las leyes de la herencia. Es uno de los mejores científicos del mundo, al mismo nivel que científicos como Charles Darwin, Isaac Newton o Albert Einstein. También observaba el firmamento y las estrellas. Con lo que se convertía, sin saberlo, en el fundador de la nueva disciplina del clima espacial. En pleno siglo XIX se adelantó al descubrimiento del ADN y del genoma humano. Mostró que la ciencia y la fe van de la mano para comprender la creación. Algunos le llamaron el jardinero de Dios, pero... ¿Acaso el mismo Jesús resucitado no se apareció como jardinero? Mendel, el padre de la genética. ¡Gracias! ¡Gracias!